116. ¿Siento qué? El 116 es el minuto en que nos convertimos, ¿eh? Y eso nos hizo ver que hay minutos que marcan la diferencia entre ser uno más y ser el mejor. Sigue. Pues eso, que nos inspiró. Para ser los primeros en asegurarte el tiempo. Y cumplir lo que decimos. Y si no, te regalamos el seguro del año que viene. Pelayo, aseguradora oficial de La Roja y de tu tiempo.